nacional, por ejemplo, determina falla en contra del Estado de Israel y en el que le exige que no se cometa un genocidio, pero que no pide un cese al fuego. Hoy que le estamos reportando que se van a reanudar desafortunadamente las corridas de toros en la Ciudad de México. Hoy que vemos una participación muy activa de México en el mundo. Hoy que es un momento de definición mundial ante un año de elecciones acá en los Estados Unidos, en México y en otros países ante el avance de la ultraderecha y también de las izquierdas. También tenemos que hablar de un tema que desafortunadamente es negado por esa derecha y que es el cambio climático. Y se lo digo porque hoy ya ante lo que usted seguramente se ha enfrentado aquí en los Estados Unidos o allá en México, temperaturas extremas que seguramente no se acuerda usted de haber vivido de niño. Es innegable, es innegable. Los científicos han planteado ya desde hace tiempo que llegamos a un punto en el que la situación es irreversible, pero tenemos todavía la oportunidad de sacar adelante nuestras vidas, de evitar que el daño sea peor, que el daño sea inconmesurable. Todavía estamos a tiempo de... Ya no tenemos tiempo de revertirlo del todo, pero sí podemos de alguna otra forma evitar que las consecuencias para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos sean lamentables. Esa sí es la realidad. Así de sencillo. Y miren, le quiero mostrar unas imágenes que demuestran que efectivamente está ocurriendo esta situación en el mundo. Usted seguramente se ha enfrentado a temperaturas muy bajas ahí en México, acá en los Estados Unidos. Pero recientemente se captó este video en una base militar de las Islas Marshall. Esto de verdad es... Miren, miren, póngalo por favor, don David. Es el video que le mandé hace el tiempo y hace ratito que es nada más para ilustrar. Miren nada más lo que le voy a enseñar a don David en pantalla. Este es un edificio al que se desbordaron las olas de las Islas Marshall y así se metieron al edificio. Miren nada más. Se lo voy a poner con audio. Es más, no sé si lo tenga con audio, espero que sí. Se lo voy a poner con audio porque la reacción de la gente es que hacemos, corremos, a dónde nos vamos. Le voy contando una nota que llevan ahí en la cada vez más empanezada. Revisa el proceso. Dice en un video compartido en redes sociales se observa el momento en el que una ola gigante asustó a personas contra unas puertas de vidrio y madera, las cuales terminaron destrozadas. El agua acabó entrando hasta el comedor desde donde se estaba grabando el video. El suceso ocurrió en la guarnición del ejército estadounidense en la isla Roy Namur, ubicada en el atolón de Guayalain, en la República de las Islas Marshall. La isla tiene un área total de 2.5 kilómetros cuadrados y se encuentra aproximadamente a 3.900 kilómetros al sureste de Hawái. Este atolón, el cual es el más grande del mundo, se utiliza como sitio de pruebas de defensa militar contra misiles balísticos. Vamos a ver y escuchar las imágenes. Esto es de verdad aterrador y son circunstancias que han venido ocurriendo en varias partes del mundo. Recientemente también le hablábamos de cómo es que allí en Oxnard, en el condado de Ventura, en California, también se desbordó una ola y la gente como que quiso grabar, pero de pronto les llegó la ola y se los llevó. El cambio climático es real, señoras y señores. No lo estoy culpando a ustedes. Culpa de las grandes empresas. Les encantan los medios de comunicación culparlos a los ciudadanos de a pie. Decir, es que ustedes no reciclan. Es que ustedes contaminan con sus coches. Ay, no mames, no son ustedes con sus empresas, con sus fábricas espantosas, con lo que con las emisiones que lanzan hijos de la chingada y todavía nos echan la culpa a nosotros, a los ciudadanos de a pie. Es ridículo. No, no es culpa de usted que nos ve que no se escucha como persona de a pie, pero sí tenemos que buscar una solución a esto y exigir que estos sujetos dejen de contaminar tanto. Vamos a, vamos a ver estas imágenes. El cover es salida,�á salida, la puerta se es solo, general extraídete, Y se van a la luz, es que de verdad es ahí ya, ¿no? ¿Qué hace? ¿A dónde corre uno? Está en una isla, ¿no? ¿A dónde corre uno? Pero bueno, aceptemos esta circunstancia, hagamos lo posible por nuestro planeta, por el bien de todos, por el progreso. Parte de ese progreso es, por supuesto, respetar el medio ambiente, luchar por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Es algo propositivo. Ahí está, esta circunstancia.